No, 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 no lastimes a mi corazón No, 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 ni por lástima te quedes por favor, no Si me tienes que dejar, hazlo pronto, hazlo ya, sin ninguna preocupación No lo tienes que pensar, no lo dudes, hazlo ya, soy experto en soportar dolor No lo pienses tanto y déjame, ahora No lo pienses tanto y déjame, sufriendo a solas Y si quieres regresar, yo estaré en este lugar, disfrutando de mi soledad Soy poeta del amor, soy padrino del dolor, soy el barco que no naufragó No, no lastimes a mi corazón, no No, 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 ni por lástima te quedes por favor, no No lo pienses tanto y déjame Ahora No lo pienses tanto y déjame, sufriendo a solas Y si quieres regresar, yo estaré en este lugar, disfrutando de mi soledad Soy poeta del amor, soy padrino del dolor, soy el barco que no naufragó No, 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 no No, 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 ni por lástima te quedes por favor, no Soy el barco que nos naufragó No, no lastimes a mi corazón Ni por lástima te quedes, por favor, no Gracias por ver el video